Bueno, al parecer fue hallado un avión bastante importante, particular en territorio uruguayo, tal es así que la justicia argentina, bueno, le pidió a Uruguay que lo preserve. Sí, un avión por supuesto que se encargó de ser parte del plan Cóndor y en el cual se trasladaron a diferentes presos, quiero decir, en la década de 1970 y 1980. El exhorto internacional firmado el 15 de junio por un juez federal solicita a las autoridades jurisdiccionales uruguayas competentes que dicten una medida cautelar que disponga a preservar el estado actual del avión, allí que estamos viendo con código de identificación que fuera registrado con la matrícula 0653. La aeronave se hallaría en el aeropuerto internacional Ángel Adami de Melilla, en las afueras de la capital uruguaya en Montevideo. El juez que investiga a causa por el plan Cóndor libró el exhorto tras tomar declaración al uruguayo Sebastián Santana que documenta las violaciones de derechos humanos por parte de las dictaduras del cono sur. Santana localizó el avión en Melilla al buscar material gráfico para un audiovisual sobre cinco militantes de izquierda quienes habían sido detenidos en 1977 en Asunción por las fuerzas de seguridad paraguayas y aún desaparecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!